Volvió a la presencialidad en la Cámara Baja, semipresencial, con los jefes de bloque, con la presencia del presidente, algunos legisladores de manera virtual, pero uno de los proyectos que logró la media sanción y ahora debe pasar por el Senado, es aquel que habla de la Comisión de Seguridad. ¿Por qué? Porque durante la gestión anterior se había conformado una mesa, una junta, para juntar a las distintas partes, a los distintos poderes y dar una solución a esto que tanto nos aqueja, pero no se convocó en esta gestión a esta junta. Entonces se presentó un proyecto que, como te decía, logró ayer la media sanción. Para hablar de este tema estamos con Juan Cruz Cándido, diputado provincial, que mucho tuvo que ver con esta iniciativa. ¿Cómo te vas, Juan Cruz? Buen día. Hola, Indiana, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. La necesidad de tener que debatir esto y hacerlo proyecto, ¿no? Porque no hubo respuestas, por lo menos, en esta gestión para juntar a las partes, para juntar a los distintos poderes y analizar cómo solucionamos los problemas de inseguridad en la provincia. Sí, la verdad es que no deja de ser insólito o llamativo lo que está pasando en Santa Fe. que la legislatura tenga que hacer una ley para que el gobernador ejerza una virtud que debe tener cualquier gobernante, que es la del diálogo. Es realmente insólito. No sé si ha ocurrido en otros lados, donde se les ha tenido que pedir por ley al gobernador que convoque al resto de los poderes involucrados en un problema tan grave, tan sensible y tan dramático como esos de la seguridad pública. No, aparte un gobernador, Juan Cruz, que habla como si lo estuviese mirando de afuera. Sí, tenemos problemas con el narcotráfico, sí, tenemos problemas con la inseguridad, es una bola de nieve, necesitamos fuerzas federales, pero como que hay que hacer algo y de él depende, ¿no? Y ni siquiera está dándole respuesta a ustedes a los tantos reclamos para juntarse, para dialogar, para analizar, y ahora, bueno, la necesidad, como bien decís, de tener que hacerlo a través de una ley. Sí, nosotros, la verdad que nos preocupa demasiado. Uno muchas veces entiende que la cuestión de la seguridad pública no debe ser tomada como producto de la discusión política, porque son problemas muy graves, porque en el medio está la vida de la gente, porque ya hemos visto las consecuencias de haber utilizado la seguridad pública para hacer campaña, ahora en la fase de orden terminó este préstito de la seguridad pública, que tiene como datos dos cosas, no solamente el aumento de los homicidios velozos, la ruptura, por un lado, de la tendencia a la baja que se ve en el año generando entre 2015 y 2019, que empezó a aumentar de vuelta en 2020 y 2021, sino otro dato insólito. El Sistema Nacional de Información Criminal dice que en 2020, el año de la cuarentena y de los confinamientos, en todo el país, la tasa de delitos bajó el 14%, lógicamente, porque la gente estaba encerrada en su casa. El único gobierno donde aumentó esa tasa fue en la provincia de Santa Fe. Y eso, no lo mueve el gobernador a decir, acá tenemos un problema, que no estoy pudiendo solucionarlo solo, porque nadie lo resuelve solo. Voy a convocar al resto de los poderes a trabajar en conjunto, a ver cada uno qué puede aportar, qué puede hacer, hacia dónde podemos marcar, qué podemos poner en marca de manera urgente para resolver esa cuestión o para atender mejor esa cuestión, evidentemente, estamos en problemas y mucho más si el gobernador elige el rol de comentarista o de candidato en campaña. La verdad es que esto que vos decías es claro, es la persona que mira y se pone los brazos de costados y dice qué barbaridad esto que está pasando. Pero eso quedaría para un vecino o para un... ni siquiera para un vecino, quedaría para alguien que vive en otra provincia y nos mira desde afuera. No para el propio gobernador que debería ponerse al frente del problema. Y que, sin embargo, más allá de haber sido en campaña electoral, en la campaña que le tuvo como con esto gobernador, no es que le tuvo como con esto gobernador, le tuvo como con esto gobernador haber estado 24 por 7, uno levantaba la tapa del inodoro y se había ferocis diciendo ahora la paz y el orden, abría la puerta de la casa, se le aparecía a Ferocis con la paz y el orden que ahora no está por ningún lado hablando de la seguridad pública. La seguridad pública fue reemplazada por la discusión de Santa Fe, pero más allá de estos reemplazos en el discurso, el problema sigue estando la gente y el gobernador se llama Omar Ferocci. Más allá de que no diálogue con su vicegobernadora, más allá de que no convoque a nadie a dialogar el tema, más allá de que haya estado más tiempo en Buenos Aires reclamando un lugar socialista de Cristina, reclamando a las fuerzas federales, el gobernador sigue siendo Omar Ferocci. Esto que ocurría que no convocaba al diálogo ni por virtud ni por necesidad, terminamos ayer con esta media sanción que esperamos llevarse en el Senado para institucionalizar lo que por decisión propia debería estar haciendo el gobernador. Bueno, y esto se trataría en las próximas sesiones en Senado, hay posibilidades de que sea la semana que viene, antes de las elecciones, después no queda mucho tiempo. Nosotros esperamos que sí, porque aparte es una instancia de la Junta que nos va a permitir sacar la discusión de lo electoral, porque en la Junta participan el gobernador, la vicegobernadora, ojalá sea la mesa en la cual vuelvan a hablarte, el ministro de gobierno, el ministro de seguridad, el jefe de policía, los legisladores, jueces, el presidente de la corte, el procurador de la corte, fiscales, jefe del MPA, el colegio de magistrados, participa gente que no está en la lucha electoral. y por ende nos va a permitir darle a la discusión por la seguridad pública un marco de Estado, un marco donde todos nos llamamos compromisos desde cada uno de los poderes y podamos hacerlo más allá de la discusión entre oficialismo y oposición. Sí, aparte, Juan Cruz, en su momento me dio leyes y fue una buena experiencia. Yo trabajaba junto al ministro Pujaro que participaba de esas mesas y doy fe que fue una experiencia que permitió llevar adelante muchas políticas públicas. Y aparte, Juan Cruz, disculpame que te interrumpa, pero vos estabas haciendo la nómina de quienes tendrían que estar presente y te das cuenta, me doy cuenta como ciudadana, que es gente que se va tirando dardos y responsabilidades a través de nosotros, a través de los medios de comunicación y es una posibilidad de sentarlos ahora que estamos saliendo de a poco de la pandemia, que se pueden realizar estos encuentros presenciales, además con todos los protocolos para que se vean la cara porque estás hablando de fuerzas de seguridad frente a jueces, frente a la justicia, al gobierno, porque después tenemos no, nosotros los detenemos y entran por una puerta y salen por la otra y es responsabilidad de la justicia, sí, pero hay que crear fuentes de trabajo para que los chicos no caigan en el delito y tenemos que pelear contra el narcotráfico, entonces, se tienen que ver las caras, se tienen que ver las caras, es necesario que el debate se dé en este marco como bien lo están planteando, ¿no? Diana, exactamente lo que decís vos, es la mesa en la cual se termina el pase de factura mediático entre unos y otros, que no que me faltan leyes, que no que el problema lo tenés vos porque no las aplicás, que no que no hay recursos para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y hay que echarle la culpa al ministro de Economía, que no, que no, en esta cuestión, en esta mesa nos podemos ver las caras todos, una vez por mes, un viernes, el último viernes de cada mes, nos vamos a encontrar y la ley se aprueba, todos los responsables para que además dejemos de confundir a la sociedad porque en el medio, mientras tiramos la pelota, mientras uno le echa la culpa a uno, otro le echa la culpa a otro, aparece algún charlatán de feria ofreciendo soluciones mágicas, etc. cada día que pasa la situación se agrava, la sociedad vive más atemorizada, más conmovida por la situación de la violencia y de la inseguridad y a su vez más frustrada y más frustrada con la democracia en su conjunto porque no nos olvidemos que aquí se rompió el principal contrato electoral, yo creo que no hubo en la historia tantos contratos electorales tan masivos como de la revolución productiva de Israel y de la paz y el orden de Perón. Este contrato se rompió y es un contrato del gobernante con la sociedad con eso también tenemos que trabajar los oficialistas y también los opositores para intentar dar una respuesta porque la sociedad lo demostró en las elecciones practiciéndonos a todos respuestas y menos diagnósticos y más respuestas ancladas en lo que le pasa a la gente todos los días no solamente en la cuestión de la seguridad pero en este caso en la cuestión de la seguridad.